el significado de los sueños serpientes la serpiente es la señal del demonio o la bestia en una de sus expresiones por lo tanto soñar con serpientes en la mayoría de los casos no nos traerá nada bueno todo lo contrario significa que se acercan tiempos de traiciones y engaños sin embargo para saber con exactitud del significado de lo que estás soñando debemos analizar varios tipos de sueños soñar que matas a una serpiente tiene un significado de victoria quiere decir que has ganado la batalla que tenías pendiente o que vas a ganar frente a tus amigos también puede significar que afrontarás los baches que se te presentan con gran satisfacción soñar que ves a una serpiente es muy mal augurio nos quiere anunciar cosas terribles como la muerte de un familiar cercano una grave enfermedad o una gran traición soñar que una serpiente te agarra fuerte intentando estrangular te tiene connotación sexual quiere decir que eres una persona activa sexualmente y que próximamente disfrutarás plenamente de ello soñar que tropiezas con una serpiente quiere decir que tu actual pareja te ha sido infiel o tiene pensado hacerlo soñar que una serpiente entra en nuestra casa quiere decir que un amigo está intentando traicionarnos o que está hablando mal a nuestras espaldas soñar con una serpiente cambiando de piel o solamente con la piel de serpiente quiere decir que llegarán cambios a nuestra vida y que nos veremos completamente renovados soñar con una pelea de serpiente significa que tú mismo traicionarás a un amigo oa varios soñar que niños están jugando con serpientes te indica que estás rodeado de gente falsa y no sabes darte cuenta de ello por ti mismo soñar que te comes una serpiente te indica que sientes la falta de sexo soñar que tienes una o más serpientes en tu casa o como animales domésticos significa que eres una persona con mucho poder que jamás se cansa de querer más y más Música 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 Gracias por ver el video